Yo soy Miguel Valencia, soy titular de Valencia Consultores Inmobiliarios, con una antigüedad en la plaza de 41 años, eso es con nuestra oficina con puertas abiertas. Yo hace 56 años exactamente de trabajo en inmobiliaria, habiendo comenzado como cadete en una gran inmobiliaria como fue Taquini Compañía, una de las grandes oficinas de la Argentina. Soy Francisco Valencia, de Valencia Consultores Inmobiliarios, de la ciudad de Mar del Plata. Estamos presentando distintos proyectos que tenemos en la ciudad, en construcción, y que arrancan desde el pozo. Tenemos edificios que están ubicados frente al mar, en primera línea de mar, ubicados en lugares preferenciales y sobre todo en el microcentro. En este caso estamos presentando el edificio Neptuno 34, ubicado en la Loma Estela Maris, que son departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, que la particularidad que tiene es que está a solo 200 metros de playa Varese, una de las playas más exclusivas de la ciudad, y el edificio cuenta con todos los amenities y la calidad necesaria para que la persona pueda disfrutar los 365 días del año. Como particularidad incluye un patín green y una jaula para aquellos amantes del golf que quieran disfrutarlo todo el tiempo en su misma casa. Los departamentos de 2 ambientes están en torno entre los 55 a 65 metros cuadrados y departamentos de 3 ambientes tenemos entre 95 y 125 metros. Y ya cuando nos vamos a los departamentos de 4 ambientes, estamos rondando los 170 metros con la posibilidad de algunas unidades de tener una terraza a parte propia de aproximadamente 100 metros cuadrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!